Yo no lo he perdonado. Yo le he dicho a Ratalaj que con él ahí no más. Además, se me tiró de rodillas al suelo, se puso a llorar. Un espectáculo totalmente bochornoso. ¿Qué? Se me pasa por detallado a la fiesta en paz. Bueno, bueno. Uno no puede estar pollado con la familia, pues. ¿Sí o no, Nani? Isabela no baja. Hola, ¿cómo están? ¡No, mano! ¡No, Luis, no! ¿Qué te sucede, guauida? ¿Te sientes mal? ¿Por qué nos miras así? Ven, siéntate. El cuñecito está bien rico que nos ha hecho el Peter. Ven. Siéntese, patrona, pues. Se va a enfriar, pues. Le sirvo un poquito de chicha de jura. Mamá, ¿eh? ¡Osh! ¡Osh! ¿Qué te lo pasa, mamá? ¡Oh, my pretty family, my pretty family! ¡Fernandita! ¿Qué es lo que dice, pues? Mamacita, reacciona, pues, caramba! ¡A mi Leo! ¿Dónde está mi Leo? ¡Aquí está el cosita! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está abajo, ahorita! ¡A ver, mamá! ¡Vamos a cantar un guaynito, pues! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yaú, yaú, boca, puñera, chá! ¡Yaú, yaú, boca, puñera, chá! ¡Y va a dar un ángel, cabrán, 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 cabrán! ¡Mamá! 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 ¡Cosita! ¡Mamá! ¡Savedra! ¡Savedra! ¡Mamá! ¡Savedra! ¡Savedra! ¡Algol! ¡Ay, mira ahí! ¡Algol! ¡Algol! ¡Mamá! 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 ¡Ay, hijita, reacciona! No, 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 ¿qué le pasó? A ver, cosita, 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 reacciona, a ver. ¿Cosita? ¿Cosita? Cosita. ¿Era? ¿Suelta? ¡Está! ¡Está reaccionando! ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué pregunta es esa, por Dios? Ustedes no son mis padres. Yo no tengo padres andinos. Mamita, mamita, ¿de qué hablas? ¿Y ustedes? ¿Por qué están vestidos así? ¿Por qué me hablan así? Si ustedes son dos chicos bien, son dos chicos bien. Peter, llama a la ambulancia. Inmediatamente, mamá. Mamá. Cosita, mira. Aire, aire, aire. Leonardo, ¿dónde está Isabela? Acabo de entrar a la sala de observaciones y tenemos que esperar por el diagnóstico. ¿Tú crees que sea algo grave? No, 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 no creo que no. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy nerviosa, pero jamás había puesto así. ¿No habrá consumido alguna sustancia? Yo. ¿Qué te pasa? Es una hipótesis. Hipótesis, animal. No necesitamos tu opinión. Estamos esperando al médico. Chica, estoy seguro que no se trata de nada grave. Los médicos saben tratar muy bien estos casos de hipertensión. No creo que sea tan fácil, Mariano. Los médicos podrán medicarla. Pero no van a poder borrar el pasado. Deja de martirizarte echándote la culpa, Francesca. Al ver a los Pampaña Opa sacó conclusiones. Ella sabe la verdad, por eso está así. Se va a recuperar. Nadie le va a sacar eso de la cabeza. Ay, pobre Isabel, está destruida. Ahí viene el doctor. La misma bestia la hayas pasado. Doctor, ¿qué tiene mi esposa? Lo que voy a decirles le va a sonar un poco extraño. Doctor, sin rodeos, por favor. Díganos la verdad, por dura que sea. Está bien. Se los diré de la forma más sencilla. La señora Isabela no tiene absolutamente nada. ¿Qué? No entiendo nada, doctor. Entonces, ¿por qué se puso así mi mamá? Sus signos vitales se encuentran en perfecto estado. Ella en este momento se encuentra descansando. En cuanto a su corazón, no tiene ningún problema y su presión es la más adecuada. Ya, doctor. Entonces no entiendo nada. Su salud física está en muy buen estado, pero será examinada por los especialistas de la clínica en psiquiatría. Así que les pido paciencia y buen humor. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.